... Bueno, ¿qué os ha parecido las tres alternativas que os damos? Fanzara, Museo de la Valtorta y Museo de Vilafames. No os negaréis que la verdad es que es un programa muy cultural y sobre todo que son tres alternativas para este mes de julio. Si no, de todos modos, nosotros tenemos aquí un poquito de agenda. Por ejemplo, mañana martes 3 de julio a las 7 y media realizamos una nueva visita guiada dentro del marco Ecoexperiencias en la Sala de Exposiciones de la Diputación, SPAI Cultural Over Eco, en la cual abordaremos la exposición de Gemma Domènech, Estados. Gemma Domènech, si recordáis, el mes de junio estuvo aquí, nos visitó y además también hicimos un reportaje de una de estas visitas que podéis ver, por cierto, en nuestro canal de YouTube, esa y todas las entrevistas que realizamos aquí. Creo que es muy interesante porque a través de esta exposición digamos que nos conectamos un poco con nuestro yo más interior. Es muy interesante, sobre todo porque está concebida como una auténtica instalación. Ahí va nuestra primera propuesta. Y la segunda será a las 8 de la tarde y nos lleva hasta el Menador, hasta el SPAI Cultural, concretamente hasta la Sala de Exposiciones de Conferencias porque vamos a ver, vamos a asistir también a una referencia también dedicada a la diversidad sexual sobre un movimiento surgido más o menos a mediados de los años 80 que es el Queer Core. Si queréis conocerlo podéis acercaros mañana a las 8 de la tarde al Menador. Eso mañana a partir de las 7 y media y a las 8 porque, ¿qué tenéis que hacer a las 4 de la tarde? Sí, sí, claro que sí, aquí, una cita conmigo, en Plaza Machón. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!